Porque cercano estás y oí tu voz Y al escuchar late mi corazón Tu voz en mí puedo sentir Llamándome Señor, ven junto a mí Cercano estás y oí tu voz Y al escuchar late mi corazón Tu voz en mí puedo sentir Llamándome Señor, ven junto a mí Y yo corro, corro a tus brazos Repletos de amor sediento Espíritu de Dios, llena mi vida Sana mi vida Con tu amor Una vez más cercano, cercano estás Y oí tu voz Y al escuchar late mi corazón Late mi corazón Tu voz en mí puedo sentir Llamándome Ven junto a mí Todos tus brazos Repletos de amor Seguido de ti Espíritu de Dios, llena mi vida Saga mi vida Con tu voz Con tu voz Con tu voz Y al que está sentado en el troncón En el troncón Al que vive Al que vive Siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la obra y el poder Sea la gloria Sea la obra y el poder Y al que está sentado en el troncón Al que vive Al que vive Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la obra y el poder Sea la gloria Sea la obra y el poder Quiero conocerte Díselo tú Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos, revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más Queremos tu presencia, Jesús Queremos tu presencia, Jesús En tu presencia, Jesús Embe ano' Al que vive Al que está sentado en el troncón across youruis Yo mi En el troncón Yo mi que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra, eso es, sea la gloria, sea la honra.